Hay, creo que varios roles distintos. Hay un rol ciertamente en términos de los contenidos que puedan defender o promover las mujeres. Esto va a depender ciertamente de los resultados de la elección. Gracias a la norma de paridad sabemos que vamos a tener mujeres en todos los sectores, pero igual puede haber variaciones y evidentemente las mujeres defienden y tenemos intereses distintos. No es que todas las mujeres defiendan lo mismo. Hay algunos temas en que las mujeres tienden a tener mayor acuerdo político. Por ejemplo, en la misma paridad se formó una coalición transversal que defendió la paridad, pero hay otros temas como los derechos sexuales y reproductivos donde predomina más la ideología, ¿no? Más que el género. Entonces ahí va a depender del equilibrio que termine resultando los temas específicos que puedan tener mayor consenso. Pero ciertamente podemos esperar que la agenda de género sea muy relevante, que avancemos en términos de democracia paritaria. Es una posibilidad de incluir temas que actualmente no están, como el tema de los cuidados, que también es un tema que afecta a las mujeres transversalmente y que ha generado bastante consenso. Y bueno, como mencionaba, por ejemplo, los temas de derechos sexuales y reproductivos puede haber menor acuerdo, ¿no? Pero además de eso, de los temas específicos, las mujeres en esta convención juegan un rol histórico importante en términos simbólicos, ¿no? De tener esta composición paritaria y ayudar, en fondo, a normalizar la presencia de las mujeres en política, que todavía sigue siendo más la excepción que la norma, ¿no? Y sobre todo en ciertos cargos, por ejemplo, ahora que vamos a tener las elecciones municipales, el número de alcaldesas sigue siendo muy bajo. Entonces, el tener más mujeres en estos cargos bien visibles también ayuda a eso, tiene ese rol más simbólico de dar el ejemplo, sobre todo a niñas que van creciendo, viendo a estas mujeres en política, y eso ayuda a que eventualmente se puedan ir superando ciertas barreras que todavía existen para la participación de mujeres en política. Lo primero que creo que es importante reconocer es que estemos hablando de esto, que tengamos una convención paritaria, se debe en gran medida a los cambios culturales que se han producido a raíz de la movilización social en los últimos años, sobre todo desde el 2018, con lo que se conoció como el Mayo Feminista, también parte de un movimiento más global. Pero eso ha llevado a que exista mayor reconocimiento de las desigualdades de género y a que hoy en día tengamos una cantidad importante de candidatas a la convención que se reconocen como feministas y que tienen una agenda de género al centro de sus propuestas. Ciertamente también esto puede aumentar el apoyo que esta agenda tenga entre los hombres, ¿no? Pero este cambio cultural y esta visibilización de las desigualdades de género se debe en buena parte a la movilización social. ¿Y en qué se debiese plasmar en concreto en la Constitución? Cuando hablamos de transversalizar el género es que esté incluido en todos los ámbitos, ¿no? Y que no sea solo un capítulo específico. Entonces creo que debiese estar desde el reconocer la igualdad de hombres y mujeres, cuando hablemos de derechos sociales, hablamos mucho de vivienda, de salud, de seguridad social, de todos los derechos que se incluyan en la nueva Constitución que tengan un enfoque de género, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que las pensiones de mujeres son mucho más bajas que los hombres, el acceso a vivienda tiene también su particularidad. Entonces podríamos esperar, idealmente, que esté considerado en todos los ámbitos, dentro de lo general que es la Constitución, ciertamente, aunque no va a entrar probablemente en tanto detalle. Pero también en la otra parte de la Constitución, que se refiere más a la organización del Estado y la distribución del poder, también debiésemos, idealmente, tener un enfoque de género que apunte hacia una mayor inclusión y representación de mujeres y una democracia paritaria, no solo en el Congreso, que es donde se ha avanzado algo más con las leyes de cuota, pero también en el mundo, en las elecciones subnacionales, municipales y en los otros poderes del Estado, ¿no? En el poder ejecutivo y legislativo, idealmente, también debiese existir esto, este enfoque de género y de avanzar hacia la mayor equidad, ¿no? Y finalmente un tema que se ha planteado bastante, que creo que es clave en toda esta discusión, es el tema del reconocimiento a los cuidados, que va a ser, creo, muy importante en la Constitución, que está surgiendo también en la incipiente carrera presidencial, y que ha sido muy relevado por la pandemia, ¿no? Porque la pandemia evidenció, una vez más, que la carga de los cuidados, sobre todo de niños, de adultos mayores, de enfermos, recae en las mujeres, y eso tiene consecuencias en la posibilidad de las mujeres de insertarse en el mercado laboral, de tener mayor independencia económica, de participar, por ejemplo, también en política. Por lo tanto, esa es otra área que podríamos avanzar en la Constitución y que es muy estructural y, por tanto, tiene repercusión en todo ámbito, ¿no? En reconocer este trabajo y en avanzar hacia una mayor corresponsabilidad y un mayor rol del Estado en este ámbito que permita que ciertas desigualdades de género vayan disminuyendo. Tal vez resaltar un poco, ya lo dije, pero este rol simbólico de esta elección, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de esta convención paritaria como una experiencia pionera en el mundo. Primera vez que va a existir una convención que va a ser paritaria, ¿no? En que una Constitución va a ser redactada por igual cantidad de hombres y mujeres. Y eso tiene un peso, bueno, histórico, por lo novedoso que es, pero también marca, creo, va a marcar un antes y un después, ¿no? Va a ser difícil en que volvamos atrás a conformarnos con tener un 15% de mujeres en Congreso o un 22% como tenemos ahora. Creo que eso va a marcar un hito y a visibilizar y a ayudar también a normalizar la presencia de mujeres en política, ¿no? Entonces creo que es central esta convención y la composición paritaria tanto en los contenidos pero en el hito que implica. Y además porque en general tiende a ocurrir que una vez que se avanza, a pesar de todas las dificultades que ha implicado este proceso, se va subiendo el piso y va siendo más difícil volver atrás, ¿no? Entonces a pesar de que la regla de paridad es para una elección única y específica, que es esta elección que tenemos en abril, podemos y la experiencia, el debate legislativo, la experiencia en el CERBEL, todos los ámbitos de esta elección, creo que van a servir para que en el futuro próximo avancemos también en esa dirección en otras elecciones, ¿no? También tanto en el Congreso como eventualmente en elecciones subnacionales, ¿no? Y ya creo, entiendo que hay algunos proyectos de ley en esa línea, ¿no? Entonces eso debiese reflejarse tanto en la Constitución como en el trabajo legislativo, y creo que es un hito del que debiésemos sentirnos orgullosos y usarlo para seguir avanzando, ¿no? Para dar cuenta de la importancia de incluir mayor cantidad de mujeres, y somos diversas, ¿no? No implica que vamos a necesariamente avanzar en una única línea, pero de incluir mayor cantidad de mujeres y también de darnos cuenta de que de que es necesario seguir empujando porque no pasa solo, ¿no? Que las resistencias siguen existiendo, que este proceso, bueno, se demoró en aprobar, entonces no es algo que podamos dar por cumplido, ¿no? Hay que seguir empujando en esa línea, pero creo que esta convención va a constituir un hito muy positivo en ese sentido.